Le damos la bienvenida al SQ Play. Nos encontramos en el SAE 911, como todos los lunes, donde nos informarán los hechos sucedidos durante el fin de semana. Aquí estamos con el sargento primero, el señor Adrián Acesol. Bueno, sargento, muy buenos días y gracias por su tiempo. Muy buenos días para ustedes, para toda su audiencia. Y bueno, estamos para informarles lo sucedido durante este fin de semana. Podemos comentarles que toda la provincia se registraron 37 aprehensiones 5 arrestos, 6 detenciones, 5 demoras por diferentes hechos. También, tanto en el Valle Central como en el interior, se registraron 15 siniestros viales en Capital, Valle Viejo, Andalgalá, Frayma, Morte Esquiu, Santa María y Belén. En toda la provincia también, entre elementos recuperados y o vehículos sustraídos, y también en operativos de control vehicular se registraron 163 secuestros en toda la provincia. Entre las novedades de mayor relevancia podemos comentarles que el día viernes a las 13 horas, numerarios de la Comisaría Novena detuvieron a un joven de apellido Aragón, de 19 años, sobre quien obraba un requerimiento judicial ordenado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil en lo Criminal, Apelaciones de Ejecución y Control de Garantías Constitucionales, a cargo del doctor Fabricio Iván Gersánez Quesada, por el supuesto delito de homicidio calificado por el uso de armas en calidad de autor. En otro de los hechos, el día jueves a las 21.20, efectivos de la Comisaría de Fiambalá lograron dar con el paradero de Hernán Colombo, de 48 años de edad, quien el día viernes 1 de septiembre, se habría dirigido en su automóvil particular al balcón del Monte Pisis de la localidad de Fiambalá, departamento de Tirogaste, y perdió el contacto con sus familiares días posteriores. Los operativos se desarrollaron en inmediaciones a los cerros del lugar mencionado, en lo cual participaron numerarios de la Comisaría de Fiambalá conjuntamente con sus pares de la División Drones de la Policía de la Provincia, de la Agrupación Octava de Gendarmería Nacional, con asiento de nuestra provincia también, defensa civil y bomberos voluntarios de la zona, y lograron encontrar con vida a esta persona en el cerro Valle Ancho, esto está ubicado entre los cerros Montes Pisis y Laguna Azul del departamento de Tirogasta, y tras el hallazgo, el personal interviniente le brindó contención correspondiente y luego fue asistido por profesionales médicos del hospital doctor Luis Agote, por lo que finalmente los uniformados labraron las actuaciones a rigor bajo las directivas de la Fiscalía de la Quinta Circuncripción Judicial. Ya el día sábado se realizó un importante operativo de control vehicular en el Valle Central como en el interior provincial. En esto que participaron efectivos de las distintas comisarías, quienes conjuntamente con los grupos especiales secuestraron 136 vehículos debido a que sus conductores infringieron las disposiciones de la Ley Nacional de Tránsito número 24.449, por lo que luego de labrar las actas de infracciones correspondientes, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales y a los corralones municipales correspondientes. Ya en la noche del día sábado, luego de llevar a cabo tareas investigativas por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, con conocimiento e intervención del Juzgado Federal de Catamarca, efectivos del grupo antinarcóticos de la unidad regional del GAURRECREO, conjuntamente con sus pares de la División de Inteligencia y Canes Antinarcóticos, dependiente de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, y de la Dirección de Operaciones Especiales CUNTUR, también conjuntamente con personal de la unidad regional número 2, materializaron allanamientos en inmuebles ubicados en diferentes puntos de la ciudad de RECREO, este es en el Departamento de La Paz. En dichos lugares los policías encontraron sustancias tipo polvo y herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojaron como resultado que se trataría de cocaína y marihuana, apta para preparar unas 56 y 546 dosis respectivamente, que quedaron en calidad de secuestro, al igual que dos balanzas tipo grameras, una planta con similares características a la variedad canabisativa, seis teléfonos celulares, la suma de 392.330 pesos en efectivos, tres automóviles, dos de ellos de marca Peugeot, 207 y 405, y el restante un Fiat Duna de color gris. Al finalizar estas medidas judiciales, los uniformados procedieron a la detención de dos jóvenes de ambos sexos, de 23 y 24 años de edad, como así también arrestaron a un hombre de 46 años, en virtud de lo cual estas personas fueron puestas a disposición de la justicia interviniente. En otro hecho de cosas, en la mañana del día sábado, a las 11 efectivos de la Comisaría Departamental de Tirogasta, procedieron a la aprehensión de dos masculinos de 18 y 65 años de edad, ambos de apellido Nieva, como así también recuperaron una billetera con la suma de 68.450 pesos en efectivo. Estas personas habrían agredido físicamente a un hombre de 59 años de edad, para luego sustraerle la billetera con la suma de dinero secuestrada. Finalmente, estos aprendidos quedaron a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circuncripción Judicial, desde donde se ordenaron las medidas a seguir. En otro hecho, ya en la noche del domingo, a las 21.10, luego de llevar a cabo tareas investigativas por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, con conocimiento del Juzgado Federal de Catamarca. Efectivos del grupo antinarcóticos de la Unidad Regional de Andalgalá, conjuntamente con sus pares del Gauru Belén y personal de la Comisaría Departamental, materializaron un allanamiento en un inmueble ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen, sin número de esa ciudad del departamento homónimo. En el lugar, los policías encontraron envoltorios de plástico con una sustancia tipo polvo, que al ser sometidas a la prueba de campo correspondiente, arrojaron como resultado que se trataría de cocaína, que quedó en calidad de secuestro, al igual que una balanza digital de precisión y la suma de 472.000 pesos en efectivo. Al finalizar esta medida judicial, los uniformados procedieron a la detención de un joven de 28 años de edad, quien fue puesto a disposición de la justicia interminente. Para más información, te comento que en la mañana del día domingo también, a las 10.50, alertados por un llamado telefónico, numerarios de la Comisaría de San Isidro, se constituyeron en el barrio 140 viviendas de esa localidad, del departamento Valleviejo, donde contestaron que un joven de apellido Ferreira, de 29 años, habría sido agredido a la altura del pecho, aparentemente con un arma blanca, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de facultativos médicos del SAME, quienes lo trasladaron al hospital de Villa Dolores, donde finalmente perdió la vida. Cabe señalar que en el lugar los uniformados procedieron a la presión de una joven mujer de 28 años de edad, quien habría sido sorprendida cuando intentaba retirarse, y al solicitarle que exhibiera sus pertenencias, le encontraron una cuchilla que habría sido utilizada para perpetrar el hecho de sangre, por lo que quedó en calidad de secuestro. Ante esta situación, los policías dieron intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno, a cargo del doctor Laureano Palacios, quien dispuso que peritos de la División General Criminalística, conjuntamente con efectivos de las divisiones homicidios e investigaciones de la Policía de la Provincia y sumariantes de la Unidad Judicial Nº 10, realicen trabajo de su especialidad para esclarecer el suceso. Fruto de las pesquisas realizadas, personal de la División de Investigaciones llegó hasta un domicilio ubicado en el Osteo Jalil de la localidad del Bañado y arrestó en abriguación del hecho a un joven de 24 años de edad, quien sería el presunto autor, en virtud de lo cual estas personas fueron puestas a disposición de la justicia interviniente. Por último, ya a la madrugada de hoy, a las 5.10, a través del SAE 9.11, efectivos de la Comisaría Primera tomaron conocimiento que en la esquina de las calles Vicarios Segura y Esquiu se habría producido un siniestro vial. Al llegar al lugar, los policías contrataron que mientras un hombre identificado como Ramiro Daniel Rivera, de 30 años, circulaba en una motocicleta Honda XR de 125 centímetros cúbicos, de color blanco, y por razones que son materia de investigación, perdió el control del rodado y chocó contra un poste del tendido eléctrico existente en la zona. Producto del siniestro, el motociclista perdió la vida en el acto a raíz de las graves lesiones sufridas, por lo que finalmente intervinieron peritos de la Dirección General de Criminalística y Subvariantes de la Unidad Judicial Nº 1 para labrar las actuaciones de rigor. Esto sería lo que tenemos para informarles hasta el momento. Muchísimas gracias por su tiempo para el SQ Play. Muchísimas gracias a ustedes y quedamos a su interés de exposición. Bien, el sargento primero, el señor Adrián Acesol, nos informó sobre los hechos sucedidos durante este fin de semana. Nosotros agradecemos a todos y a todas por estar conectados y hasta el próximo SQ Play.